Sí, diputada Morales. Y después diputada los pelotos. Ah, es que no me veías. Buenas tardes a todos, buenas tardes presidenta, buenas tardes diputados, diputadas. Bueno, antes de hacerle la pregunta, venía a mi cabeza escuchándolos a todos los diputados, obviamente que hablábamos de, por ahí una reflexión, ¿no? Hablamos de seguridad, de certeza y estamos en un escenario aprendiendo a caminar en la incertidumbre porque estamos atravesando un escenario nunca antes vivido sobre la incertidumbre total, tomando las mejores decisiones y tratando de acompañar de la mejor manera posible desde la política, desde todos los lugares. Es inevitable para mí correrme, o sea, más allá de ser diputada, licenciada en informática, doctorando, soy docente, ¿no? Y pensaba que cuando la sociedad nos exige a los docentes que tenemos que incorporar la tecnología, en mi caso lo hicimos, lo hice desde el año 96 que me recibí, y la verdad que la tenía clara, la probé 7.000 veces, o sea, tomábamos todos los recaudos, pero había que animarse también. Creo que también pasa por el miedo a lo desconocido, quizá hablaban ayer, no es lo mismo, al ridículo, no, el ridículo no existe, o sea, en eso no, o sea, creo que tenemos, a mí me parece, desde nuestro interlock y desde el bloque misionerista que represento, sinceramente acordamos con el protocolo, sabemos de la seriedad, la seguridad, creo que la respuesta está en el BPN, ahí está la seguridad que por ahí tanto estamos pidiendo, es también el trabajo por ahí de incorporar la modernización, aprender a trabajar en equipo y en confiar en que cada uno resuelva una parte, está bien marcarlo, pero bueno, el animarnos y en no demorar, obviamente dentro de la legalidad, como dice la diputada Lofenato, todo, pero animarnos a dar este paso, porque podemos hacer, en este escenario que es tan feo en este momento, pero quizá sea la oportunidad para dar los siguientes pasos de los que hablaban recién, en por qué no dejar de llamar para ver si hay comisión o no, y tener una aplicación que te llegue la notificación desde tu celular y vos directamente estás, o sea, miles de cosas, y también miles de cosas al servicio del ciudadano, en el caso de, bueno, ustedes también, porque siempre se piensa en la provincia de Buenos Aires o en la capital, pero mi provincia es pequeña, pero las distancias son enormes, entonces la modernización hace eso también, que el ciudadano pueda autogestionarse desde sus lugares sin la necesidad de trasladarse. Así que, bueno, perdón por este acto fallido, pero me nacía la docente de adentro y es también animarnos, y bueno, permitirnos, si se cae siempre nosotros en la docencia decimos que hay un plan B, un plan C y un plan D, así que eso sale innatamente y tratar de tener cerca, dentro del protocolo y todo, por ahí, más allá de las legislaturas, teniendo en cuenta también que, no se olviden que dentro de una misma provincia, no sé, en mi caso, en bloque nuestro, el diputado Sartori está a 100 kilómetros de acá, entonces por ahí, no sé, esa libertad que cada uno, bueno, la pueda tomar desde el protocolo, y voy a la pregunta. En virtud de lo que usted comentó, de la participación de los sectores de la sociedad civil, como las ONG, yo quería saber cuál era el grado de participación que se le ha dado, que han tenido las ONG especializadas en el tema, si se ha hecho circular el protocolo entre ellas, y en el caso que esto sea afirmativo, cuál fue la opinión o la devolución que usted obtuvo de esto, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, diputada.